Nuestro monasterio viene desde el Carmen Alto de Lima. Llegaron las madres en 1653 y desde allí nuestro monasterio se encuentra en la casa que fue en un principio la casa de Santa Marianita de Jesús. Luego se convirtió en nuestro monasterio. Somos 21 hermanas, 6 de las cuales son formandas y las demás somos profesas solemnes. Nosotros no tenemos ningún ingreso de ninguna parte sino desde nuestro propio trabajo. Lo hacemos haciendo las hostias, el vino, galletas, bizcochos, chocolates y los escapularios que son como los confeccionamos y luego eso lo vendemos y esa es nuestra fuente de trabajo. A través del torno, que es una de las principales fuentes de salida o lo que sea, tenemos que hablar con las personas que se acercan a nuestro torno. Con ellas nos comunicamos y con ellos vienen, compran, ellos vienen y nos piden oraciones. Entonces, también es por teléfono. Nos llaman para pedirnos sus intenciones y necesidades para que les encomendemos en todo lo que ellos están viviendo. Normalmente las dificultades que tienen dentro de eso. Y alguna hermana también se va al locutorio y ahí también podemos hablar y comunicarnos con las personas que se acercan a nuestro monasterio. Las personas, o sea, nuestras familias cuando vienen a visitarnos a nosotras es una vez al mes, desde que ingresamos aquí al monasterio. Ellos vienen una hora al locutorio, conversan con las hermanas que son de aquí, por ejemplo, de aquí de Quito, que nosotras pertenecemos. Pero las hermanas que son de la provincia también vienen y o les hablan por teléfono o cuando vienen pues también lo hacen a través del locutorio, que ese es nuestro medio de comunicación y allí tenemos a través de las rejas. Bueno, sí, los medios de comunicación los tenemos y los utilizamos la priora, la supriora y la hermana que esté encargada de estos medios de comunicación, que son necesarios, sí, porque por eso podemos mantener la comunicación con el mundo, pero no todas las hermanas tienen acceso. Y solamente para las cosas muy necesarias, así como son, pues recién pasamos la pandemia, por ejemplo, para las eucaristías o a veces también para la formación inicial, permanente a través de cursos o eso es lo que más usamos. Si se llevas cuenta de los peligros, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procederé el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en mí, Señor.